Encuentran muerta a querida actriz tras participar en Masterchef Celebrity. La actriz había abandonado el reality por problemas de salud. La querida actriz española Verónica Forqué fue hallada sin vida en su casa de Madrid por los servicios de urgencia del SAME, quienes no pudieron salvarle la vida tras recibir una llamada de emergencia al 112, según confirmaron a medios de comunicación algunas fuentes de la investigación de su muerte. Quien fuera musa de Pedro Almodóvar participó recientemente en la edición española de Masterchef Celebrity. Reality que abandonó por problemas de salud e indicó entre lágrimas entre mayo y julio de este año, no me encuentro bien, estoy agotada. He luchado 10 semanas. ¿Qué lastima? Siento no poder estar a la altura, pero es que no puedo. El cuerpo no puede. No puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena. Estoy regular. ¿De salud? Necesito descansar. Yo no soy de tirar la toalla y ser humilde y decir, no puedo más. Es que no puedo más. Hay que ser coherente y quiero serlo, y si no puedo, no puedo más. El universo y la vida me estaban diciendo, para. Fuentes de la investigación han señalado a medios de comunicación la hipótesis de la misma y esto arrojaría a que se habría quitado la vida. La actriz hizo su última aparición pública hace dos semanas durante el desfile del modista Eduardo Navarrete, quien está devastado por su muerte, así como sus excompañeros de Masterchef Celebrity, quienes expresaron, estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias, Vero, me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual, indicó el ganador del concurso culinario. Forqué sufría depresión desde hace años luego del fallecimiento de su hermano Álvaro, una pérdida de la que nunca se pudo recuperar. Con tratamiento y pidiendo ayuda se sale y se sale más fuerte y mejor, pero es necesario la ayuda de psiquiatras, de médicos y del tiempo. Además de la fuerza de uno, la vida sigue. Dijo sobre cómo sobrellevaba este dolor. Hija del director y productor José María Forqué y la escritora Carmen Vázquez Vigo, hermana del director Álvaro Forqué y nieta del músico José Vázquez Vigo, recibió cuatro premios Goya, siendo una de las intérpretes que ha ganado más premios. Estudió arte dramático y también psicología, aunque esta última carrera no la terminó. A Forqué le sobrevive una hija, tras haberse separado en 2014 de Manuel Iborra, con quien la procreó y con quien no volvió a tener contacto tras su divorcio. ¡Gracias! Gracias por ver el video.